¡Veamos cómo se reemplaza la bobina de encendido en este motor GM 3100! Ustedes pueden ver que tiene dos torres de bobinas aquí, por lo tanto hay dos bloques de bobinas diferentes en este motor particular y todos tienen dos cilindros. De modo que los cilindros 1 y 4 son un par, así como el 3 y 6, y el 2 y el 5. De esta manera todo el circuito de ambos cilindros debe estar intacto antes de cambiar la bobina, incluso antes de desecharla. Pero hablemos sobre cómo reemplazar la bobina. Ustedes pueden ver que se encuentra ubicada aquí arriba, en el extremo superior, en la parte trasera del motor. No es difícil acceder a ella. En este vehículo particular, vamos a proceder y reemplazar la bobina número 2 y 5. Y la que se encuentra más cerca de esta es para los cilindros 6 y 3. Y la que se encuentra cerca a esta es la de los cilindros 1 y 4. De modo que tenemos 1, 4, 6, 3, 2, 5. Y en las torres de bobinas de la pieza original se encuentran impresos los números. Voy a desconectar los cables de las bujías, pero para evitar confusiones al volver a conectarlos, voy a tomar un marcador y solo escribir los números de los cilindros en el cable de la bujía, para no tener que preocuparme por si se mezclan en el momento en que vuelva a conectarlos. Bien, desconectaremos los dos cables de bujía. Voy a tomar una llave de trinquete de 1 cuarto de pulgada con un adaptador de 5,5 milímetros. Tenemos solo dos pernos sujetando aquí. Si miramos la bobina, vemos que hay una en la parte superior y una en la parte inferior. De modo que vamos a retirar los pernos y quitaremos la bobina. Para acceder a la bobina inferior, a veces debemos buscarla a mano. El perno es el único perno aquí. No hay trucos especiales. No hay adaptadores universales. No hay que torcer ni nada por el estilo. Es bastante sencillo. Una vez que lo tocamos, colocamos el adaptador y quitamos el perno. Bien, una vez retirados los dos pernos, estamos listos para quitar la bobina. De esta manera la levantamos suavemente y la deslizamos para quitarla. Ahora, en el módulo de encendido, hay dos pestañas eléctricas allí dentro, donde se asienta la bobina. Vamos entonces a tener cuidado al retirarla. Deslicémosla directamente hacia arriba y afuera, asegurándonos que las pestañas estén en buen estado y limpias. Ahora bien, la nueva bobina viene con una pequeña funda de aislación de goma que va en el módulo de encendido mismo. Tomaremos una barra de ángulo de 90 grados y las levantaremos hacia arriba y afuera. Como pueden ver, vamos a introducirlo deslizándolo hacia su ubicación. Ahora tenemos el aislador instalado en su lugar. Puedo tomar la bobina, colocarla a presión sobre la pequeña pestaña eléctrica, tomar mis dos pernos aquí, comenzar a ajustarlos a mano. Luego los ajustamos bien. Una vez ajustados ambos pernos, puedo tomar los cables de mis bujías, los que ya he marcado, y verán si están en el manojo de cables. Es bastante difícil llegar a la torre de bobinas incorrecta, pero los instalaremos nuevamente y listo. En general, si tenemos una bobina defectuosa, no es mala idea cambiar el encendido secundario. Esto significa los cables de las bujías y las bujías en sí. Solo asegúrese de no dañar nuestra nueva bobina o el módulo de encendido por esta causa. Siempre es buena idea al menos probar estos componentes. Si no se han cambiado en las últimas 50,000 a 30,000 millas, es buena idea proceder con el reemplazo. Espero que hayan comprendido cómo se reemplaza una de las bobinas de encendido en un motor GM3100. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.